Así que, Mauricio, cuando vos quieras comenzar. Buenas tardes a todos. Tal vez hoy van a escuchar otra tonada, ¿no? Porque así hablamos los cubanos. Espero que me escuchen. Si se me va alguna palabra inapropiada, ustedes me pueden parar y después, por supuesto, preguntarme. De todas formas, en aras al tiempo, y me disculpan, es un poco la tecnología que hoy parece que está generando interferencia, aunque siempre la cohesión grupal ayuda. Y se favoreció este espacio, que es lo más importante, para tratar de transmitir una experiencia, una experiencia más de tantas que hay, sobre la rehabilitación cognitiva dirigida a pacientes con esclerosis genoclérida. Muchas gracias a CEM por invitarme. Y por descubrirme aquí en Misiones. De hecho, vine desde Cuba hasta acá, hasta Misiones. Y evidentemente, aunque llevaba mucho trabajo y muchas actividades relacionadas con la esclerosis múltiple en Cuba, aquí, ahora es que me estoy, de cierta forma, involucrando, porque hace ocho meses llegué. De todas formas, esas preguntas, después de que terminemos, me pueden hacer cualquier pregunta personal o profesional. O sea, que no hay tampoco ningún tipo de dificultad. Así que vamos a compartir la diapositiva, que hoy nos va a apoyar a esta charla, que vamos a hacer muy breve. O sea, no es breve, pero sí es tratar de visualizar, de que ustedes visualicen una experiencia en Cuba, de un programa, un programa que ya lleva algunos años, que está publicado y que, por supuesto, está basado en la evidencia. Bien. Y que al final tengamos un intercambio para que ustedes también puedan intercambiar, preguntarme, y todo lo que le pase por la mente, entonces compartirlo conmigo. ¿Puedo compartir o me dan la posibilidad a ustedes? Muy bien. ¿Cómo ven? Este es el título, es mi nombre. Al final, aquí en Argentina todos me dicen Mauricio, pero mi nombre es Rod Neis, Mauricio Jiménez Morales. Y evidentemente vamos a transmitir, he tenido la dicha, siempre lo digo así, de tener más de casi 16 años de trabajo constante con pacientes de esclerosis múltiple, en un hospital que es el único, o sea, el líder, en el proyecto de neurorehabilitación integral para mejorar la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple. Y este, por supuesto, no es en la capital, es un centro que está en la zona central de Cuba, una provincia que se llama Santispíritus, o sea, un nombre, es la única provincia en Cuba que tiene el nombre en latín, al lado de playas, y que efectivamente se seleccionó ese lugar por ser un lugar con mucha naturaleza, un lugar donde haya muchos árboles y también está en la playa. O sea que, además de la neurorehabilitación integral, se integra con un espacio de ocio para que los pacientes disfruten el proceso de rehabilitación. Pero todo comenzó, todo comenzó en el 2003. Y les cuento rapidito la historia. En el 2003 se funda la Sociedad Cubana para el Tratamiento y la Rehabilitación de Indictivos Pacientes con Esclerosis Múltiple, Cubactri, es una sociedad de profesionales de la salud, al cual yo fui invitado. Yo estaba sentado en una de esas sillas, probablemente, y la mayoría de los científicos que estaban, todos estaban hablando de hallazgos que tenían que ver con el cerebro, elementos biomoleculares, entre otros aspectos, que por supuesto son importantes para la esclerosis múltiple, porque de ahí le vienen también investigaciones que hoy en día han demostrado nuevos tratamientos y nuevos medicamentos. No obstante, al finalizar la intervención del director del Centro de Tecnología de Cuba, una paciente que hoy en día es presidenta de honor de la Sociedad con Esclerosis Múltiple de Cuba, la invité acá, a lo mejor está también presente, se llama Margarita, levanta la mano y dice, es verdad que los hallazgos son importantes, es verdad que la ciencia está adelantando, pero mi pregunta como paciente es, ¿qué ustedes van a hacer ahora con nosotros? ¿Qué proyecto hay en este momento que pueda ayudarnos a nosotros a potenciar nuestro bienestar y mejorar nuestra calidad de vida? Fue una pregunta que desde ahí, de hecho, comenzó a navegar mi imaginación, yo era nuevo en el servicio del programa de Neurorehabilitación Integral y evidentemente como psicólogo, la primera pregunta que surgió fue, ¿cómo diseñar un programa de rehabilitación cognitiva dirigido a pacientes con esclerosis múltiple en lo general? O sea, que llegara a una población clínica de diferentes formas clínicas, pero también que respete las necesidades y particulares neuropsicológicas en particular y las necesidades de estos pacientes. De tal forma, que este fue el comienzo de una, como digo yo, una gran batalla, donde esa batalla fue estudiar, revisar información, interactuar con los pacientes, nutrirme con los pacientes y, por supuesto, de esas necesidades comenzar a construir algo que hoy, por supuesto, es el programa que se está llevando en Cuba y que se integra con todos los programas en Neurorehabilitación Integral. Por lo tanto, hoy les propongo muy rapidito hacer un recuento de estas tres temáticas. O sea, características generales del funcionamiento cognitivo en la esclerosis múltiple, aunque ustedes seguramente ya han tenido charlas de otros profesionales de acá de la Argentina y probablemente ya tienen algún conocimiento, pero vamos un poco a revisar, porque de ahí parte, como digo yo, es la antesada para este programa. Por otra parte, vamos a contestar esta pregunta, o sea, cómo potenciar el funcionamiento cognitivo y prevenir el deterioro a largo plazo. Y por último, en todo lo relacionado a este programa que se denomina PIRCO, que fue, o que se denomina Programa Integrado de Rehabilitación Cognitiva en la esclerosis múltiple en Cuba. Bueno, todos conocen las características de la esclerosis múltiple, su forma clínica, su diversidad de síntomas, pero como yo siempre digo, su mayor característica es su variabilidad, es su variabilidad individual y de ahí, a veces, se olvidan los médicos que esta persona tiene necesidades, que esta persona tiene sus rasgos personológicos y que estas personas, evidentemente, tienen también sus preferencias y sus intereses en la vida. Por lo tanto, aunque tienen todos, de alguna forma han transitado por estos síntomas, ya sea alteraciones visuales, fatiga, trastornos helables de la devolución, dolor, pérdida de destrezas, específicamente por problemas, ya sea por temblor, por alteración sensitiva, así como otras que van desde los problemas de coordinación y equilibrio hasta la difusión cognitiva. Ahora, bien, en los últimos tiempos se ha dado más importancia a este síntoma, a los síntomas cognitivos, sin embargo, todavía, todavía, a pesar de que hoy en las últimas publicaciones científicas lo han identificado como que prevalece entre el 40 y 70% de los pacientes con enfermedades múltiples, a veces los pacientes los subvaloran y se centran más en los aspectos físicos. no quiere decir que los aspectos físicos sean importantes, no quiere decir que las limitaciones que tenemos en la vida producto de nuestras alteraciones en la coordinación y en el equilibrio de nuestra pérdida de fuerzas es importante, pero lo que quiere decir también que hay algunos de estos síntomas que tienen tanto impacto en la vida cotidiana como cualquier otro de esos síntomas físicos. Estamos hablando de la memoria, estamos hablando de los problemas de atención y concentración, estamos hablando del lentecimiento en la velocidad del procesamiento de la información que hace que seamos más lentos a la hora de dar una respuesta, a la hora de tomar unas decisiones, a la hora de solucionar un problema. No solamente es un problema profesional o educativo, sino también un problema social. Y aquí esto hay que considerarlo porque evidentemente también estamos hablando de funciones que tienen una relación significativa con las actividades de la vida diaria. En este sentido, las investigaciones han demostrado que las alteraciones cognitivas generan un impacto sustentable en las actividades de la vida diaria, específicamente en algunas en algunos procesos. Por ejemplo, se ha determinado cómo las alteraciones y el control ejecutivo, que es un proceso que tiene que ver con las funciones ejecutivas y con las funciones cognitivas superiores, se relaciona con algunas actividades como cocinar, cómo usar el teléfono, cómo manejar los medicamentos, cómo pagar la cuenta, cómo dar cambios y hacer cálculos mentales. Igualmente, otros procesos como ustedes pueden estar observando a continuación, pero no solamente limita actividades básicas de la vida diaria, sino también puede tener un efecto en otras actividades más instrumentales de la vida. Y estamos hablando que las investigaciones, por ejemplo, basadas en la evidencia en el 2008, han demostrado que también los pacientes con esclerosis múltiple que tienen, de cierta forma, estas alteraciones cognitivas, también son más lentos, tienen algunos errores para poder y para realizar, o sea, o sea, tener práctica a la hora del uso de internet, adaptarse a las nuevas tecnologías. También en los adolescentes con esclerosis múltiple pediátrica o en la edad infantil juvenil puede generar dificultades para el rendimiento escolar. Además, también dificultades en el ámbito laboral y las últimas investigaciones se ha determinado que también puede afectar la capacidad de la seguridad para conducir como elemento significativo. De tal forma que generalmente cuando hablamos con neurólogos, con los cirujanos y con otros especialistas en un primer momento desde que surge la esclerosis múltiple asociada la discapacidad aunque hay algunas investigaciones que también han mostrado síntomas físicos y su relación con los síntomas cognitivos. Sin embargo, en las últimas investigaciones principalmente en esta investigación ya desde el 2010 están demostrando que evidentemente las personas cuando comienzan a tener alteraciones cognitivas desde las fases tempranas de la enfermedad es un predictor significativo para mostrar deterioro físico a largo plazo entre 5 y 7 años más tarde y esto es importante y esto es importante porque ya desde que los neurólogos o los neuropsicólogos o los psicopedagógos o el profesional que trabaja en la evaluación cognitiva pueda detectar desde la fase temprana que pueda existir alguna alteración cognitiva aunque sea leve ahí se comienzan programas de estimulación o de rehabilitación temprana en aras de también prevenir el deterioro físico ustedes dirán ¿y por qué? porque evidentemente el cerebro no está relacionado focalmente o de manera direccional sino también es que una una función se relaciona con otras de manera ya sea flexible en una rena oral y esto hace que tengan puntos en común en diferentes áreas por lo tanto estimular los procesos cognitivos en las investigaciones ya sea en esta o en otra que vamos a mostrar ha demostrado que también puede favorecer los aspectos físicos pero también ha demostrado que trabajar las habilidades físicas y otros factores que tienen que ver con las funciones aeróbicas entre otros elementos también ha determinado que puede favorecer el bienestar cognitivo esto es importante de tal forma que cuando estamos hablando del funcionamiento cognitivo no lo podemos ver por sí solo de manera individual tenemos que ver otros factores que intervienen por ejemplo las investigaciones han demostrado que la fatiga tiene un efecto significativo en la fatiga cognitiva y hay diferencia entre la fatiga neuromuscular y la fatiga cognitiva pero como esta fatiga neuromuscular también tiene un efecto en no solamente la fatiga cognitiva o la carga de los procesos cognitivos sino también tiene un efecto en los procesos atencionales en la memoria en la manera de solucionar un problema o de planificar una actividad de tal forma que la fatiga es un elemento significativo a tener en cuenta a la hora de trabajar la rehabilitación cognitiva de un enfoque multimodal y de un enfoque integral por otra parte no solamente es la fatiga también tenemos otros factores y están los cambios emocionales o sea ya investigaciones desde el punto de vista internacional nosotros también hemos en el año 2015 realizamos algunas investigaciones donde demostramos que la ansiedad y la depresión predicen de cierta forma cambios en los procesos cognitivos más superiores ya sea en las funciones ejecutivas ya sea en la concentración en la atención en la solución de problemas en el control inmunitorio y estos elementos por supuesto forman parte de la vida diaria de hecho ya investigaciones un poco recientes en el 2000 por ejemplo en el 2018 han identificado que la discapacidad la ansiedad y la depresión también no solamente tienen un impacto en las funciones cognitivas sino también en los factores de compensación desde el punto de vista cerebral que protegen el cerebro para evitar por supuesto el deterioro ya o para postergar de cierta forma la neurodegeneración de cierta forma que cuando hablamos a la hora de hablar de funciones cognitivas desde la investigación científica se ha identificado que hay diferentes procesos o funciones que están relacionadas y que de cierta forma tienen un efecto en sus funciones o sea que tienen un efecto en diferentes procesos cognitivos específicos estamos hablando de los cambios emocionales estamos hablando también de las recaídas de la enfermedad estamos hablando de las limitaciones físicas y del cambio del estilo de vida estamos hablando de la fatiga también del efecto de los medicamentos del efecto secundario de los medicamentos que tenemos que tener en cuenta del tamaño de la permanencia de las lesiones así como los cambios de estilo de vida o sea que todo esto cuando nosotros lo vemos cuando nosotros lo visualizamos en nuestra investigación ahí surgió la pregunta ¿cómo entonces podemos nosotros trabajar la rehabilitación cognitiva de una forma más rápida de una forma integral y que favorezca a una serie de procesos y sistemas en el paciente con esclerosis múltiple que promueva su calidad de vida de tal forma que las investigaciones que realizamos mostraron que evidentemente es pertinente es pertinente es necesario la rehabilitación cognitiva en los pacientes con esclerosis múltiple ya lo de rehabilitación cognitiva porque evidentemente estamos hablando del ámbito hospitalario pero puede ser también programas de estimulación cognitiva programas de entrenamiento cognitivo o sea que todo lo que sea o esté asociado con el trabajo cognitivo de los pacientes con esclerosis múltiple en estos momentos es altamente necesario producto de primero los trastornos cognitivos se expresan de forma común en casi todos los pacientes ya sea en uno más alto en uno más bajo en algunos de forma más leve en algunos de forma temporal en otros de forma más crónica pero de alguna forma los pacientes de alguna forma tienen quejas subjetivas en algunos momentos de la vida por otra parte las funciones cognitivas interactúan con otros síntomas o sea interactúan con la fatiga interactúan con la discapacidad física interactúan con las emociones con los eventos estresantes también se pueden agravar a través del tiempo por otra parte presentan un sustrato neurobiológico y por último presentan un impacto en el estilo de vida en las actividades funcionales y por supuesto en el empleo de las personas con esclerosis múltiple esta fundación dio la posibilidad de que se formaran una serie de profesionales en toda Cuba 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 tiene 14 provincias y como ven las estrellitas en cada provincia formaron un equipo interdisciplinario pero un equipo interdisciplinario que trabajaba como un servicio más en el hospital en el hospital provincial de cada provincia sin embargo hay dos o sea se proyectaron y se elaboraron dos hospitales que uno en la capital y otro en la provincia de Santa Espíritu que era para satisfacer las necesidades de rehabilitación de esos pacientes uno principalmente el centro de internacional de restauración neurológica con ámbitos resultados y reconocimiento internacional que se dedicaba específicamente al diagnóstico por la alta tecnología que posee y otro que era el hospital donde yo laburaba como dicen los argentinos que que es un centro que se seleccionó por sus características que hablaba anteriormente para que se centra en o sea en un programa de neurorehabilitación integral para pacientes con tierras un centro por sus características un centro donde los pacientes también se hospitalizaban y ese hospital era la segunda casa de ellos porque se ingresaban entre uno o dos veces al año para recibir el programa de neurorehabilitación integral este programa por supuesto lo constituía un equipo interdisciplinario capacitado específicamente en el fiel sin múltiple y tenía un cronograma de actividades que era efectivamente para para los pacientes de una forma organizada de una forma estructurada y que por supuesto aunque los horarios son flexibles la idea era enmarcarse por los estudios que se habían realizado y por también controlar la fatiga y controlar un poco estos elementos en el horario en el programa de control de energía que también el hospital había estudiado previamente estas son algunas fotos del programa de rehabilitación integral y estoy hablando ahora del programa de neurorehabilitación integral o sea que era un programa que se dedicaba específicamente con todos los servicios desde desde la medicina tradicional y con la última tecnología hasta la medicina alternativa o sea Cuba a diferencia de Argentina la medicina tradicional china y principalmente la medicina tradicional se vincula por reglamento por solución con el sistema hospitalario o el sistema de salud o sea nadie puede hacer servicios de medicina natural y tradicional fuera del sistema de salud por lo tanto también son regulados en este sentido y cada hospital tiene un departamento de medicina natural y tradicional que se trabaja en dependencia de las necesidades también de pacientes de hecho este programa de neurorehabilitación integral para mejorar la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple fue un programa reconocido en Nueva York en Estados Unidos y que fue o sea y que dio la posibilidad de que el doctor el neurólogo José Cabrera Gómez diera la posibilidad de escribir un capítulo de rehabilitación en uno de los libros manuales o sea que son manuales de estudio para los neurólogos en la práctica en la práctica clínica pero bueno ¿cómo potenciar el funcionamiento cognitivo de la acerosis múltiple y prevenir su deterioro a largo plazo y ahí pasó algo que el programa había tenido reconocimientos los pacientes mejoraban físicamente de manera significativa mejoraban muchas muchas funciones físicas sin embargo el programa tenía una laguna y la laguna era que efectivamente todavía faltaba incorporar un programa específico que estuviese dirigido a mejorar las funciones cognitivas en los pacientes ya que sí se realizaba como diagnóstico pero no teníamos todavía un programa bien estructurado como por supuesto como era este para poder integrarlo a este programa de rehabilitación de tal forma que ahí surgió la necesidad de revisar los últimos hallazgos que había de rehabilitación cognitiva en la acerosis múltiple pasada en la evidencia y nos dimos cuenta que muchos de los programas que había internacionalmente tenían algunos espacios algunas lagunas que nos llenan la posibilidad nosotros de también poder resolver eso y mejorar un programa o mejorar el programa que uno quisiera desarrollar y que queríamos desarrollar en ese momento una de las primeras dificultades era que los programas que había ante esos momentos trabajaban sobre únicamente medidas cognitivas o sea se centraba en la estimulación cognitiva y efectivamente no había otros factores que podían intervenir como hablé anteriormente que podían intervenir en el funcionamiento cognitivo por otra parte se centraba nada más en formas clínicas o sea se centraba en una forma clínica de intervención ya sea remitente recurrente o primaria progresiva o secundaria progresiva en dependencia de los enfoques por otra parte el diseño de intervención generalmente siempre a veces no era estructurado casi siempre se centraba en secciones individuales de entrenamiento cognitivo y específicamente a través del ordenador o de actividades manuales pero todo desde nada más la intervención propiamente dirigida a procesos cognitivos y los programas también se centraban mediante un o sea no revisaban el efecto a largo plazo o sea eran programas que demostraban su efectividad en un corto periodo de tiempo pero no se evaluaba qué pasaba después con los pacientes ni tampoco los recursos que en ese momento se le daban a los pacientes se podían evaluar a largo plazo de tal forma que el predominio del enfoque de estos programas era un enfoque restaurador y por lo tanto teníamos que pensar y buscar qué enfoque podíamos hacer para tratar de que el programa que queríamos crear pudiese tratar de crear y de construir recursos en los pacientes que pudiesen llevar a la vía diaria y a partir de ahí construir reservas y prevenir el deterioro conmigo de otra forma que estos son algunas de las experiencias de los programas que hay en estos momentos en la actualidad por ejemplo el Precocet liderado por Belsat es un programa de Francia que es un programa que se hace grupal y manual con resultados significativos a nivel internacional el programa Medline un programa español que es de telemedicina que también tiene resultados significativamente y por último uno de los programas que también se publicó a nivel internacional es el MAPAP el MAP que es un programa en Estados Unidos que comenzó a dar un vuelco efectivamente a no solamente el enfoque restaurador sino que comenzó a incorporar algunas actividades desde el punto de vista grupal sobre la base del enfoque compensador para poder crear los recursos en los pacientes y por supuesto tratar de lograr mayor o sea mayor alcance y mayor efecto a largo plazo de las actividades que realizaban de tal forma que surgió el PIRCO surgió el programa integrado de rehabilitación cognitiva y por qué el programa integrado de rehabilitación cognitiva evidentemente porque se trabajó para comenzar en una forma clínica o sea trabajamos con remitientes recurrentes pero ya después se generalizó el programa a formas primarias y secundarias progresivas otro factor que tenía el programa era que tratábamos de relacionar estas funciones cognitivas con otros factores psicológicos y psicosociales que tenían los pacientes por otra parte se pensaba y la representación de la rehabilitación era como una sociedad o sea nosotros pensábamos que también este programa específico de rehabilitación cognitiva tenía que tener un equipo multidisciplinario otro elemento importante era la integración de modalidades de intervención ya sea sesiones grupales sesiones individuales secciones en la vida cotidiana entre otros el efecto del programa de rehabilitación o sea nos centramos en que en buscar un programa con armas y herramientas suficientes para tratar de lograr que los pacientes pudiesen realizar esas actividades en el hogar y por supuesto de manera independiente ellos pudiesen autoestimularse y lograr recursos lograr construir reservas y por supuesto prevenir de cierta forma esas alteraciones y por último también efectivamente nos centramos en esta formación de actividades cognitivas de ósea que evidentemente fueron o son la base de este programa ahí como ven es una analogía de la sombría de Kramer desde el punto de vista teórico pero lo que tienen que ver es que el PIRCO se basa en un enfoque integrador o sea un enfoque integrador que tiene varias modalidades o sea un enfoque multiglobal y que la idea es lograr que el paciente cree recursos terapéuticos o sea cree sus recursos terapéuticos para poder enfrentar esos problemas cognitivos en la vida diaria pero no solamente para enfrentar sino también para poder en la medida que pasa el tiempo tratar de crear una reserva y compensar el déficit o por supuesto tratar de proteger su cerebro ante las lesiones o el deterioro de la enfermedad y todo esto sobre la base de un enfoque de la bioética personalista o sea sobre la base de las necesidades y la perspectiva del paciente y esto es uno de los elementos que lo identifico porque a pesar de que trabajamos todo un programa centrado en la reserva como ustedes ven ya en términos de conceptos muy contemporáneos evidentemente trabajamos sobre las necesidades personales pero ¿qué se entiende por reserva? un poco para familiarizarnos por el tema reserva hoy es un término que se está estudiando mucho en la esclerosis múltiple y yo pienso que es uno de los términos novedoso que también hoy en día se está tratando de utilizar para cambiar la variante rehabilitación en términos ya de promoción de la salud cognitiva en los pacientes con esterosis múltiple y es un término que tiene que ver con o se relaciona con factores compensatorios y protectores que van a limitar van a postergar esas disfunciones cerebrales producto del impacto de la enfermedad o el daño neurológico o sea cuando son limitados estos factores las disfunciones esperadas en el cerebro se manifiestan o sea que es como una pared una protección cuando entonces no se crea esa reserva o el paciente no tiene reserva evidentemente se ha demostrado científicamente que la enfermedad puede tener mayor impacto o por supuesto mayor carga desde el punto de vista estructural y cerebral estos son modelos de la reserva se los dejo para que lo puedan revisar son modelos actuales o sea estos son publicados en el 2016 pero todavía son modelos pero lo más interesante de estos dos modelos es que el modelo de reserva no solamente se centra en la construcción de actividades de reserva que se asocian con logros ocupacionales y educacionales pasadas y actuales que tiene la persona con enfermedosis múltiple sino con el enriquecimiento sino con las actividades que están relacionadas con diferentes dominios intelectuales culturales físicos espirituales entre otros y ahora uno dirá pero es que yo también hago muchísimas actividades sociales y hago muchísimas actividades intelectuales aquí el modelo reserva efectivamente tiene que ver con eso pero pero a diferencia de cualquier actividad que puedes hacer este modelo se centra en que esas actividades tú la hagas de forma consciente estructurada que tenga su frecuencia que tenga una determinada intensidad y que evidentemente también tenga la motivación que se necesita entre otros elementos y también como elemento importante es el término de reserva asociado a las características de la personalidad porque porque cada uno tiene por supuesto su propia motivación cada uno tiene sus propios intereses y preferencias y no lo mismo que ahora un psicólogo o un especialista quiera que tú hagas una actividad determinada porque es buena para mejorar no sé la memoria que si ese profesional identificara tus necesidades identificara tus preferencias y tratara de adaptar esas actividades que son de esas estrategias o esas actividades de intervención cognitiva tratar de adaptarla a esas actividades cognitivas de ósea o esas actividades de ósea y eso es lo que se denomina actividades cognitivas de ósea por lo tanto el programa o sea PIRCO el programa integrado de rehabilitación cognitiva tiene tres etapas una etapa que es caracterización del funcionamiento neuropsicológico y estamos hablando del funcionamiento neuropsicológico que no se centra únicamente en lo cognitivo y esto siempre lo claro porque también se explora las actividades de la vida diaria se explora otros factores clínicos psicológicos que tengan que ver con el funcionamiento cognitivo por ejemplo se explora la fatiga se explora el estilo de vida se explora los estados emocionales se explora los estilos de afrontamiento entre otros factores se explora la red de apoyo social o sea se exploran ciertos elementos que pueden también proteger o favorecer los procesos cognitivos por otra parte no solamente identificamos los procesos alterados un elemento importante del diagnóstico neuropsicológico es identificar las funciones conservadas porque las funciones conservadas es donde único nosotros nos podemos sustentar para poder generar vías y estrategias de compensación en aras por supuesto a que el paciente pueda crear esos recursos y podamos nosotros potenciar esa reserva otra segunda etapa es la caracterización de los componentes de la reserva para nosotros es importante nos basamos en la teoría de la reserva cognitiva y cerebral y efectivamente hacemos un diagnóstico con instrumentos que hay ya demostrados que pueden acercarse a identificar algunas actividades y evaluar un poco estimar la reserva del paciente que repito se evalúa con actividades que ya están previamente construidas o actividades que el paciente ha hecho en su vida pero sin embargo también se identifica o se se identifican y se describen actividades actuales de hecho hoy se ha demostrado científicamente que aunque el paciente no haya hecho o no tenga una carga o no tenga una reserva cognitiva se incorpora algunas estructuras algunas actividades estructuradas perdón que tienen que ver con la construcción de reservas evidentemente comienza a crear un mecanismo o factores protectores para poder por supuesto compensar para poder generar un mantenimiento cerebral es un concepto también que hoy se están trabajando una tercera etapa de la formulación de objetivos la practicación guiada de las actividades de rehabilitación neuropsicológica pero efectivamente desde las necesidades del paciente que está en un estudio ético donde nosotros aunque van a ver que las actividades son grupales efectivamente tenemos hacemos siempre identificamos elementos particulares de cada paciente para poder integrarlo de forma sustancial al grupo y evidentemente al proceso de rehabilitación o sea para estimular la alianza de la aquí tienen el programa o sea estas tres etapas que les señalé en un primer momento las necesidades y como hay tres ejes principales de intervención entrenamiento de ejercicios aeróbicos y aquí ven ya como integramos otras modalidades que también favorecen y está demostrado que pueden ayudar a los procesos cognitivos claro con protocolos internacionales el entrenamiento cognitivo y sesiones grupales que tienen que ver con la intervención cognitiva ecológica pero también desde el punto de vista emocional y sobre la base de un ambiente terapéutico organizado que evidentemente como diría Prigatano estamos hablando de un ambiente que se define como la práctica del paciente en un escenario estructurado seguro donde las acciones de rehabilitación neuropsicológica son facilitadas de manera jeráltica con la colaboración del terapeuta equipo interdisciplinario y los cuidadores ojo porque aquí como vieron en el programa en las sesiones grupales tenemos sesiones grupales para los pacientes y sesiones grupales para los cuidadores y hablo de cuidadores principales porque como lo hacíamos en el hospital de rehabilitación generalmente nosotros le dábamos la posibilidad de que cada paciente fuera con un cuidador de su elección y trabajábamos trabajábamos las mismas sesiones que trabajábamos con los pacientes en 60 minutos trabajábamos 30 minutos con los familiares para describirle y para proveer y proveerlos de información sobre todas las actividades que estábamos encuadrando y que estábamos por supuesto organizando con los pacientes de tal forma que ellos también formaran parte del equipo interdisciplinario de hecho en los conceptos de rehabilitación y de equipo interdisciplinario nosotros tenemos en cuenta la familia o el cuidador como ente activo dentro del proceso de rehabilitación y de los cuidados del paciente dentro del hospital o sea lo preparamos porque es lo que nos garantiza nosotros que después cuando ellos vayan a casa por supuesto se pueda minimizar el impacto de la enfermedad producto del reapoyo y producto de los cuidados de estos familiares que van a tener por supuesto conocimiento de habilidades ya creados desde el hospital aquí está el programa seis semanas de marina intensiva junto con o sea seis semanas ingresado hospitalizado en el centro es un programa que se trabaja evidentemente con ordenador todo se creó o sea se creó el 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 para trabajar la velocidad del procesamiento de la información y y la memoria se trabajó con el TADIS otro instrumento que se se creó se desarrolló específicamente para trabajar los procesos intencionales la concentración y las funciones ejecutivas cognitivo y motor o sea que también favorecía la motricidad fina y la coordinación y incorporamos incorporamos también este ejercicio aeróbico con bicicleta ergométrica y con la estela eléctrica en diferentes turnos claro estos ejercicios efectivamente estuvieron sustentados en protocolos internacionales monitoreados por por rehabilitadores físicos aquí que inició los pero ya fueron monitoreados por rehabilitadores físicos y específicamente supervisando el pulso de rendimiento y su capacidad de oxígeno y su capacidad aeróbica aquí tiene algunos ejemplos del programa Tadis que esto está creado en ganas para que también puedas llevarse para la casa y que sea un juego cognitivo de ocio ese era el objetivo que el instrumento también que hoy todos los instrumentos fueran fueran instrumentos que llamaran la atención pero también que generaran participación con la familia de tal forma que todos estuviesen involucrados en la rehabilitación a pesar de que demandaban recursos cognitivos aquí ven algunos de los tópicos de las sesiones grupales a pacientes y familiares estos son los tópicos que abordábamos y cuando digo los tópicos que abordábamos es que no solamente hacían charlas educativas ni psicoeducativas o sea nosotros en los tópicos por ejemplo trabajábamos mejorar el rendimiento cognitivo por ejemplo a través de actividades de la vida diaria trabajábamos tópicos de aprendizaje y memoria atención autorregulación manejo del estrés entre otros tópicos pero lo más importante es que estas intervenciones grupales tenían una metodología donde no solamente repito nos centrábamos en la parte psicoeducativa sino teníamos también actividades que tenían que ver con las tareas ecológicas porque los pacientes en ese momento que tenían algunas dificultades en grupo también se trabajaba la estimulación de la memoria o las funciones ejecutivas y tratábamos de simular actividades de la vida diaria donde ellos tenían que afrontar la situación desde el ambiente de laboratorio que era el ambiente de las sesiones grupales de tal forma que ese paciente aunque se trabajaba individual después nosotros comenzábamos a monitorearlo y supervisarlo de cómo se manifestaba en los grupos ante las tareas y las actividades simuladas que nosotros le encomendábamos había un proceso de discusión y había un proceso de generalización y en todo momento estas actividades grupales iban acompañadas también por su cuaderno o guía de rehabilitación cognitiva que esa guía ayudaba y estaba asociada con cada acción de las sesiones grupales en el entrenamiento de los ejercicios aeróbicos generalmente nuestros especialistas se regían por los protocolos internacionales que hay para hacer ejercicios de rehabilitación ejercicios aeróbicos o sea entrenamiento de ejercicios aeróbicos de los pacientes con entre dosis múltiples según la capacidad y la carga de la frecuencia cardíaca y a partir de ahí y el índice de curque o sea del índice de discapacidad ellos organizaban de cierta forma los minutos la frecuencia la intensidad del entrenamiento de ejercicios aeróbicos y esto es importante porque a veces cuando vamos y tenemos asistencia con algún rehabilitador o algún kinesiólogo que no tenga formación en esclerosis múltiples tenemos que tener cuidado porque evidentemente cuando estos estos rehabilitadores o kinesiólogos no conocen la enfermedad pueden pueden saturar de cierta forma los ejercicios pueden generar una sobreexposición y esa sobreexposición puede generar fatiga y por supuesto esa fatiga puede generar hasta cuando es por supuesto significativa puede generar esta crisis de la enfermedad o puede generar cierta molestia o cierto problema en los procesos de recuperación por lo tanto estudios estudios a nivel internacional han dedicado tiempo a este factor y han ya en los últimos tiempos han publicado protocolos internacionales para este para este para el entrenamiento de ejercicios aeróbicos bueno de manera general los resultados del trabajo mostraron avances significativos pero lo más importante que los avances y los cambios significativos en los pacientes no fue después de las seis semanas sino que fue después a los seis meses después de terminar el programa o sea porque hubo tres cortes un corte cuando comenzó o sea línea base cuando comenzó el programa otro corte a las seis semanas después de terminado el 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 programa en el hospital y por último los pacientes se fueron para la casa y en esos seis meses ellos siguieron trabajando de manera independiente pero siguieron de manera estructurada creando un plan de trabajo orientado a las actividades con idea de ocio que era evaluado por teléfono nosotros discutíamos con ellos por teléfono esas actividades para poder enriquecerlas o monitorearlas de tal forma que a partir de ahí ellos pudieron estabilizarse muchos mejoraron su funcionamiento cognitivo y otros por supuesto generaron un mantenimiento cerebral y evidentemente también se disminuyeron o sea se mantuvo de cierta forma su condición de salud cognitiva en ese periodo lo mismo o sea lo único no fue con lo cognitivo sino también que ocurrió con la reserva cognitiva o sea que el índice de reserva cognitiva estaba muy asociado al mejoramiento de la memoria de la velocidad del procesamiento de la información de la atención de las funciones ejecutivas o sea también aumentó el índice de reserva cognitiva y efectivamente quiere decir que los pacientes en ese periodo tuvieron tiempo para construir reserva en el hospital por supuesto no tienen tiempo de realizar actividades sociales de incorporarse a nuevas actividades que demandaran continuación de equilibrio o que demandaran por supuesto la concentración constante y en este periodo ellos pudieron generalizar estas actividades por supuesto llevarla a la práctica y que no puse los resultados para sintetizar efectivamente también mejoró el estado emocional mejorar los estados de densidad mejorar los estados de infección y esto efectivamente no es por el resultado únicamente del programa de rehabilitación es el resultado de o sea la mejora de los problemas cognitivos la mejora de la reserva cognitiva la mejora de la relación con la familia ¿sí? la mejora de las relaciones sociales entre otros de tal forma que lo que una enfermedad terrible no puede hacer es discapacitar el amor es destrozar la esperanza es corroer la fe es destruir la paz es matar la amistad es suprimir los recuerdos es silenciar el valor es invadir el alma es robar la vida eterna es conquistar el espíritu por lo tanto para eso es necesario evidentemente una atención integral así que rapidito muchas gracias por su atención aquí tienen casi todos mis contactos y trabajando con un grupo de los pacientes que formaron parte del programa de rehabilitación nanopsicológica hace ya algunos años hoy forman parte del grupo de la sociedad cubana de esclerosis múltiple aquí también por supuesto les paso algunos de mis contactos pero específicamente este que van a ver aquí el RENI es una es una página de un blog donde hay cuestiones información de esclerosis múltiple que pueden revisar algunos consejos y alguna información comprensible basada en la vida aquí tiene la biografía o sea algunas de las publicaciones internacionales que están basadas o sea que están publicadas todos estos elementos que acabo de decir hoy de manera sintetizada porque no hablé de actividades efectivamente porque para actividades se necesitaría por supuesto una o sea un tiempo y quería cuando hablaban conmigo al CEN le decía primero bueno vamos a lograr la familiarización para que vean lo que hacíamos en Cuba que pregunten y que a partir de ahí entonces nosotros podemos ajustarnos más adelante si lo consideran en algunas propuestas de intervención o de estimulación así que muchas gracias a todos por escucharme atentamente y también disculpen por el tiempo perdido en el inicio de la presentación me pueden preguntar por eso traté de serlo sintetizado para tener un espacio de discusión con ustedes de la presentación